Con todo lo de mi prima se me ha hecho súper difícil retomar las clases. Y yo tan inútil sin poder ayudarlas. Diego, no digas eso. Estás en exámenes finales y además nos estás ayudando a todos en la fundación. Así que no eres inútil, ¿sí? Dejé unos expedientes sin terminar y los tengo que entregar mañana, pero estoy contigo, ¿sí? Sí. Y con tu familia. Mónica va a aparecer. Gracias. Cuídate. De verdad yo estaba súper optimista, Diego, pero ya fueron muchos días sin saber de Mónica. Es normal que pierdas la esperanza, porque tu prima es una guerrera. Yo creo que está viva. De lo contrario, ya hubiéramos sabido algo. Mónica va a aparecer. ¡ już se me casas. ¡Mónica va a aparecer! Gracias a mí, ¡Mónica va a aparecer! ¡Mónica va a aparecer! ¡Mónica va a aparecer!